Aquí estamos, vamos a ver el compacto, ha terminado el partido recién, ha ganado Talleres por dos tantos contra uno y quizás todo esto que venimos hablando es difícil contextualizarlo en el compacto del partido quizás sea difícil... Sí, lo del árbitro va a ser complicado Eso, eso, lo del árbitro puntualmente Claro, salvo la jugada... Del penal Del penal y la jugada anterior, pero nosotros les vamos contando qué es lo que sucedió Sí, seguro, seguro, seguro Se entiende qué es lo que fue pasando Y en un partido donde, en los primeros minutos, fue primero Talleres el que presionó Pero el esportivo tuvo la primera chance con esta El cabezazo de Arostegui y la muy buena respuesta de Diego Aguiar que salvo la última pelota que saca Chávez en la línea, Aguiar respondió de vuelta muy bien Que me parece que hasta es falta, pero el árbitro no lo iba a cobrar Sí, y después está la mano del final, que algunos reclaman que yo sinceramente la tengo que ver No tengo la certeza, llegaría el gol Exactamente, porque Chávez por derecha llega al fondo Tira el centro atrás y Velasco, vestido de Klusener, con la 9, gira En el área y ponen 1 a 0 Es importante, cuando vos no tenés tu nuevo goleador Que el que lo suplante esté así Y haga estas situaciones, porque Velasco no tuvo muchas claras Y esta tampoco era clara Ni Velasco ni Olego tuvieron muchas claras Y esta no era clara, esta es la situación Que la autofabricó Exactamente Sí, sí, él recibió el centro de Chávez que llegó al fondo Y después hizo todo él Aguantó, generó el espacio, movió la pelota Y terminó tirándola a un costado Velasco, que se la tira a Olego Olego que llega al fondo Centro atrás de Besica La falta, como analizamos en el entretiempo Es de Botino para mí Y después Besica, nadie entiende casi Y después Besica no, como que no sabe Como que cree que la jugada la terminó Anulando el árbitro Y remata desviado La pelota pudo haber sido el segundo gol Esta es la realidad Esta es la de Arostegui Que con 4 jugadores de talleres Se la rebusca para meter el zapatazo Pero la pelota se iba al córner Esportivo, intentaba llegar Tuvo dos chances solamente La que veo de Arostegui y esta Si, la otra de Arostegui la pusimos Y esta tampoco Y esta, si tenemos que ser honestos y finos No es una jugada peligrosa Este es el famoso escorpión Que lo ponemos como algo de color El final de los primeros 45 minutos Que dejaba el 1-0 para talleres La preocupación en esportivo Porque Francia no se hacía cargo de la pelota Si lo hacía Barrio Nuevo Y una segunda parte que tenía que cambiar de esportivo Porque jugaba con 3-5 en la mitad de la cancha Como lo eran Dalarraga, Mazina y González Tapia Y tenía que cambiar Y entró Facino Pero Entró en el segundo tiempo Facino a la derecha Un jugador que no lo tenemos tan bien registrado Pero que sería decisivo en el desarrollo De los segundos 45 Velasco en esa la tenía Para hacerla mejor Por ahí se diluyó la chance Olegó que pateaba por arriba Aunque la jugada pedía patear de primero Exacto Acá el desarrollo estaba bien marcado Y fíjate Cuando se junta a tocar esportivo Es cuando mejor Situaciones empiezan a tener Esa jugada es igual a la del empate Igual nada más que un poquito más adentro del área Pero es igual la de Urquiza Y la resolución después que la termina sacando hacia adentro Y no remata el propio Urquiza Este que tiraba era Mazina Exactamente Y Mazina que la abre nuevamente con Urquiza Urquiza que se la va a dar a Facino Facino se la va a devolver Al número 4 A Urquiza que gana la espalda de todos Y lo ve solo A González Tapia Tomá, hazlo vos González Tapia define muy bien Para poner el 1-1 Esta jugada había arrancado desde la izquierda Con un gran cambio de frente de Juan Pablo Francia En donde esportivo se preocupaba por el partido Se había olvidado del área Digamos ¿Sabés que me acabo de recordar una cosa? En la jugada que termina el remate de Urquiza Recuerdo que José marca el detalle De que Mazola lo felicita a Francia Por cómo va en esa jugada A la segunda jugada siguiente Vuelve a repetir la acción Y si te cuento que Siales se enoja en esa jugada Porque los dos centrales de Talleres O sea, los dos marcadores Estamos hablando de Villarreal y Díaz No marcaron Los dos volantes centrales Y acá, bueno La despada adentro de la cancha Para ver qué sucede Si lo podemos ganar Se lo notaba Como tratando de ponerse a punto Este es el primer llamado de atención Y le siga que la baja atrás Y Carabajal le pega muy despacito Como sin fuerza Como muy falto de fútbol Sí, y como no tratando No intentando en esa velocidad En ese pique corto En ese poner la pelota en movimiento Y correr hacia adelante Característico de Carabajal Hasta que sucede esto Sí, la jugada que venía de mucho más atrás Sí, sí, sí Después, si tenemos tiempo La vamos a ver Pero El penal lo hace García ¿Es penal? Sí, sí, para mí es penal Para mí es penal Para mí es penal El árbitro en esta En esta el árbitro debió amonestar a García Es penal, es penal Es penal, sí, es penal Es claro penal Y el árbitro en esta Fijate un detalle No lo amonestó a García Y después va allá por el penal Y lo amonesta Es decir Y después Carabajal ejecuta Convierte en un momento caliente Donde todos estaban calientes Y se les estaba frío Un error inconcebible Sacarse en la camiseta De vuelta Carabajal debe aprenderlo No le queda otra Debe aprenderlo Sobre todo en estos partidos En estos partidos En estos finales A ver, ahí, ahí A ver qué pasa Y en el centro Aguiar se le escapa Ahí La saca Chávez en la línea Ahí sigue la jugada Va a venir el centro Sí, va a venir el centro Atentis Está González Tapi en el área A ver No, no Le pega en las piernas A base A base Y abre las manos Como diciendo No pasa nada Ahí está Pero bueno Era interesante verla Para ver qué había sucedido Con esa acción Gracias por ver el video